Vamos a estar entregando oportunamente y también, por supuesto, en desarrollo ya en la edición central de Chiloviso Noticias. Perfecto, Fabián, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a seguir con el caso de una mujer que fue a consultar a un médico, aquejada porque creía que tenía un dolor de estómago, pero terminó protagonizando un inesperado parto. Sorprendida dijo no saber que estaba embarazada cuando los médicos la ingresaron a pabellón para dar a luz. A diferencia de la mayoría de las parejas, Javier Pino y Marcela Soto solo tuvieron horas, más bien minutos, para planificar la llegada de su hijo al mundo. Y es que aunque suene increíble, la joven acompañada de su pareja llegó hasta el Hospital Regional de Concepción, aquejada por lo que creía era solo un simple dolor de estómago, pero terminó saliendo del recinto médico con este robusto bebé varón en sus brazos. Dice no tenía idea que estaba embarazada. Fue llanto, pero no de pena, sino que un sentimiento medio culpa quizás, también por como, chuta, como no me di cuenta. Eso era a mí por lo menos lo que más me afectaba, porque típico que las mamás se preparan nueve meses y se tocan su guatita y se preparan. Toda una preparación entre psicológica, emocional y todo, yo no la tuve. El hecho ocurrió este martes. El impactado padre dice que la enfermera ingresó con su mujer a un box de atención para examinarla por el malestar estomacal. Y solo segundos después asegura que la profesional de la salud salió para decirle que se preparara, porque en 30 minutos más llegaría al mundo su hijo. Asombrado, ahora califica la situación como un momento mágico. Cuando nos dice la matrona que ella tenía siete meses y medio de embarazo, por lo que ella había palpado, pero después se da cuenta con la ecografía que eran nueve meses y que era un embarazo de término. Y ahí imagínate la sorpresa impactante. Y después, bueno, tuvimos que hacer todo el trabajo de parto que partió a las 12 del día y finalmente 20 para las 6 nació Manuel Lorenzo. Según la pareja, jamás sospecharon del embarazo, pese a que el pequeño Manuel Lorenzo, como bautizaron al bebé, tuvo una gestación de nueve meses. La madre, Marcela Soto, asegura además que mes a mes, sagradamente tuvo su periodo. Seguramente esos sangramientos que tenía no obedecía a este ciclo. Es decir, podía haber sido otro motivo que no era de un ciclo menstrual. Hay mujeres que tienen muy poca sintomatología y perciben un embarazo cuando ya van más de 3 o 4 meses, cierto, de amenorrea o de atraso menstrual. Según los expertos, este tipo de casos en que la mujer desconoce estar embarazada se dan en muy pocas ocasiones e influyen una serie de factores físicos en ello. Por ejemplo, la contextura de la madre y la ubicación de la placenta, entre otras características que permiten, entre comillas, ocultar un embarazo. En el hospital de Concepción informaron que el parto fue normal y sin anestesia y tanto la madre como el pequeño se encuentran en perfectas condiciones. Manuel Lorenzo pesó 3 kilos 280 gramos y midió 51 centímetros. Bien, y el registro civil dispuso de atención especial, esto a raíz del paro de los funcionarios del servicio.